Hey, bueno hace varios días mi amigo Kristoff subió a su canal un cover de un cover instrumental de espejismos y visiones, era una canción que bueno que siempre me había gustado mucho y no sé por qué no lo había grabado pero aprovechando que la versión de... ¿quién me escribe? aprovechando que la versión de Kristoff estuvo bastante buena entonces lo que hice fue que lo contacté y le dije que por favor me enviara todas las pistas para remezclar y hacer el trabajo de mezcla y master aquí en el estudio y bueno me envió todo el material y reamplifique las guitarras utilizando el Orange Tiny Terror y bueno mezclé todo el resto del tema y le grabé las voces entonces bueno el resultado fue bastante bueno me gustó mucho y bueno quería compartirlo con todos ¿ok? quiero aprovechar para recomendarles el canal obviamente de Kristoff que va a salir creo que por aquí arriba también el canal de otra persona que es otro amigo se llama David Arriaga su canal es David Choco creo o algo así de todas maneras también se lo pongo aquí y también quiero recomendarles el canal de mi amiga Adi Villegas para que por favor se suscriban a todos esos canales y los apoyen que están están haciendo también buenos trabajos ¿ok? entonces bueno nada que disfruten el cover y ya saben suscríbanse por favor denle like y compartan este y todos los demás vídeos chévere chao las dudas causarán a cambio y a cumbia mucho a lamentar tanta vida que jamás podrá vivirse ya querrá resolver sin descifrar un medio de hechos que comprometen a la credibilidad no me importa que me crean solamente importa que mis espejismos mis visiones tengan fe en mí hay momentos que deseo ignorar las cosas que ignoraba ayer ayer que ignoraba ayer 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 Solamente importa que mis espejismos, mis visiones tengan fe en mí No comprendo porque el miedo de la mañana sigue aquí hasta hoy Te ofrezco hoy tu ojo, aquí está, calculeras letras de cada palabra de cada nación Habrá la ocasión para cantarle su alcohol, hoy quisiera besar tu cuerpo por última vez Ya no podré, ya no estaré, adiós, adiós mujer